Hola, muy buen día. Mire, quiero clarificar algo en torno a la pincelada nocturna del día de ayer, cuando su servidor se refirió a una encuesta que por ahí el presidente de la República manifestó que el 71% del pueblo de México estaba a favor del cambio, aquí es donde quiero precisar, porque yo dije climático, y no, una disculpa es del cambio de horario, así es. Bueno, por otro lado, también me dicen, ¿y por qué no dijo quién es el cuarto aspirante? Tienen razón, el cuarto aspirante es el coordinador en el Senado de la República de la fracción de Morena, ahí está clarificado. Y otra señora dice, ¿ustedes en el PRI son los culpables de que ese término se haya dado el México? Y quiero decirle que no, señora, mire, esto del tapado es una historia, por cierto, muy bonita, que aparece en el libro rojo. Y aquí en uno de los pasajes, Vicente Riva Palacio, Manuel Paino, nos habla del tapado, y la historia es de 1683, por ahí está. Bueno, si ustedes se pueden ir a mi canal de YouTube, donde está una pincelada sobre el tapado, está más a profundidad esta misma. Este comentario me da pie para que nuestros compañeros de institución podamos plasmar en nuestros ratos libres que por ahí se tengan, acerca de las obras que los presidentes semanados de nuestra institución hicieron, para que la gente pueda también darse cuenta de que no todo es los cambios a raíz de que llegó este presidente. Nosotros somos una institución con historia. Tenemos precisamente el desarrollo político, social y económico, el que le ha dado una certidumbre a los inversionistas. ¿Por qué? Porque aquí hay paz y tranquilidad social en lo que se refiere a la estabilidad política. Los abusos que hayan cometido los miembros de nuestra institución, pues la misma no los avala ni los convalida. Por eso vivimos en un Estado de Derecho, donde hay instituciones que se pueden encargar de juzgarlos en caso de la culpabilidad. Pero no tenemos todos que cargar precisamente con este tipo de satanización que nos haga la población. Pues yo aquí la dejo. Próximamente habrá otras pinceladas. Y recuerden, mañana es Día del Padre. Muchas felicidades a los que lo tienen. Disfrútenlo, arrasájenlo, festéjenlo, convivan. Y a los que ya no lo tenemos, bueno, pues hagamos una oración para que donde se encuentran en el cielo, nos sigan cuidando. Buen día.